Bueno, vamos a ver, está cargando la configuración En vivo dice Armando, cuando quieras Hola, buenas tardes a todos Estamos aquí porque vamos a presentar un libro sobre Pampliega y su origen Escrito por Germán Lafón Mateo, natural de Pampliega Este pueblo está en Burgos Y es un pueblo con mucha historia Germán Lafón ya ha publicado varios libros El primero de ellos fue Pampliega, fueros y privilegios En el año 1978 Que ya ha llovido y desde entonces ha publicado otros cinco libros Que están muy bien documentados Ahora nos va a presentar, como os he dicho El origen de la villa y del apellido Pampliega Basados en otra publicación reciente De la genealogía del apellido Pampliega Que está repartido por todo el mundo Aunque parezca mentira Hay gente Pampliega por todo el mundo Y poco más os tengo que decir Así que Germán, cuando quieras Y buenas tardes Quiero agradecerles su interés por conocer esta villa y el apellido Pampliega es una villa con mucha historia Pero también es el apellido toponímico de personas que nacieron en ella Y que al trasladarse a otro lugar Conservaron su origen con el sobrenombre de Pampliega Por tanto, el origen de la villa es anterior al apellido Veremos el origen de Pampliega con anterioridad a los romanos Y del apellido Pampliega documentado desde el año 1130 hasta nuestros días Doña Carolina Pampliega Galli, argentina Descendiente de Pampliega y de Rabé de las Calzadas Que hace unos días ha visitado esta villa Comentó emocionada Cuando salí de Buenos Aires Traía 200 años de historia Y a partir de Pampliega Me llevo 2000 años de historia de mi apellido El origen de Pampliega fue Ambisna Creemos que el camino de Clunia, Tordomar, Pampliega, Castrojeriz, Melgar Era la autopista de la Edad Media Y fue el motor económico que consolidó la población prerromana de Ambisna En Pampilica Lugar fundado por Pompeyo El topónimo Ambisna Citado en las tablas de Ptolomeo Es un enclave prerromano En la región de los Turmogos Que ocupaba la zona centro-occidental de la provincia de Burgos Las poblaciones citadas por Ptolomeo en esta comarca son Segisamón, Sasamón Pisoraca, Herrera de Pisuerga De Obrígula, Tardajos Ambisna, Pampliega Y Bravum Argumentos que avalan la situación de Ambisna en Pampliega Aunque hay autores que todavía lo discuten El origen de Pampliega creemos que se encuentra en Ambisna Y para fundamentarlo Expondremos 12 argumentos Primero, las coordenadas geográficas Si nos atenemos a las coordenadas proporcionadas por Ptolomeo Longitud 11 grados 10 minutos Y latitud 43 grados 5 minutos Ambisna se encuentra sin ninguna duda en Pampliega Se adjunta a una publicación que lo acredita La tabula 2 de Ptolomeo La cartografía más fiable que tenemos Son las llamadas tabula 2 de Ptolomeo De los años 1513 y 1522 Facilitadas por el Instituto Geográfico Nacional En este mapa Podemos comprobar que Ambisna se sitúa en el centro de los Murbogos Al sur y oeste de Deogrígula En Tardajos Al sur y oeste de Abia En Abia de las Torres Al norte y este de Palancia En Palencia Con estas referencias geográficas tampoco hay duda Ambisna se sitúa en Pampliega La tabula Imperi Romani Este mapa publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas El Ministerio de Obras Públicas El Ministerio de Cultura La Unión Académica Internacional Sitúa a Pampliega en el cruce de dos caminos romanos El que recorría la Ranzón Y el que procedía de Clunia hacia Castrojeriz Además si comparamos este mapa con el de Ptolomeo Vemos que Valencia Abia de las Torres Y Tardajos forman dos triángulos idénticos En cuanto a su situación en ambos planos Con Pampliega en el centro Con este mapa tampoco hay duda Ambisna se situaba en Pampliega El método cartográfico de Ptolomeo Este riguroso trabajo de don Javier Urueña Alonso Incluye un mapa que identifica los lugares de los murbogos Conforme a sus coordenadas Resultando que comparando este plano Con la tabula Imperi Romani Palenzuela en Palantia Carrión de los Condes Y Tardajos Forman dos triángulos idénticos En cuanto a su situación Con Ambisna en el centro Pampliega Este mapa Con los dos anteriores Confirma la situación cartográfica De Ambisna en Pampliega Cinco Historiadores Don Claudio Sánchez Albornoz En los estudios críticos Sobre la historia del reino de Asturias Toma uno También contempla la guía de Clunia Pampliega Castrojeriz En la región de los Turmogos Con un ramal que llevaba a Tardajos Sexto Arqueólogos Don José Antonio Abasolo Álvarez En la carta arqueológica de Burgos Partido de Castrojeriz Hablando de Pampliega Indica Que la disposición de la villa En la falda y parte inferior De unas lomas Que se abren al valle de Lar Lanzón Bien pudiera haber reflejado Una perduración Del emplazamiento Como en el caso de Castrojeriz Y Palenzuela Sin embargo Hasta el momento Y creemos que solamente Será cuestión de sucesivas visitas No hemos dado Con el supuesto poblado Algo pudiera arguir A este particular La noticia De haberse encontrado Numerario romano En la finca La Salceda Muy cerca de Pampliega Séptimo La topografía Pampliega está situada En el cruce de tres caminos Medievales importantes Curiosamente Las tres vías Se cruzan en el puente de Pampliega Lo que le convierte En el origen De seis destinos diferentes Dos en el camino de Clunia A Castrojeriz Dos en el camino real de Burgos Hacia Muño Y Palencia Y dos en el camino real de La Ribera Hacia Tardajos Y Palenzuela Además se encuentra Asentado en un cerro Dominando dos valles El de Lar Lanzón Y del Cogollos Con abundante agricultura Ganadería Caza Pesca Y madera Octavo Arqueólogos En el camino real de Burgos En el camino real de Burgos Se encuentran Diez de los trece Yacimientos catalogados Por la Junta de Castilla Y León En el término de Pampliega De ellos La plantilla Valle Moradillo Y la propietaria Poseen restos Preromanos La plantilla El Palo II Y San Román Poseen restos Romanos En torno al núcleo urbano Está catalogado El castillo Con restos Prehistóricos Estos yacimientos Nos hablan De un origen De Pampliega Anterior a los romanos Los primeros testigos Del paso Del hombre Prehistórico Por Pantiga Son dos hachas Pulimentadas Encontradas En la villa Nueve Numismática El numerario Mencionado Por don José Antonio Abasol Álvarez Son dos denarios De plata Un sestercio De máximo Un sestercio De Faustina Un as de Adriano Un as cascantum Y un dupondio De bronce Todos ellos De época romana La toponimia Casi todas las teorías Publicadas Ven dos partes Del vocablo Ambis Na Ambis En latín Y en castellano Ambas En latín Y en castellano Se escriben igual Ambas Siguiendo a don Baldomero Enrique Sendino Martín De Balmaseda La propuesta De lectura Del nombre Ambino Tomaríamos Na Como casa O villa Resultando que Ambisna Son ambas Villas Por tanto En la época De Ptolomeo Existían Dos villas Situadas en el camino De Clunia A Castrojerín A ambos lados De la Arlazón En la comarca De Ambisna Dos nuevas teorías Sobre ambas villas Pompeyo fundó Un campamento En Ambisla El año 1970 Doña Ángela Pérez Pérez Natural de Pampliga Me hizo saber Dos noticias Antiguamente Había dos Pampliga Por lo que se conocía Como Las Pampliga Esta información Era desconocida Por entonces Pero ha quedado Confirmada Mediante Cinco documentos Del monasterio De las Huelgas Reales de Burgos Del siglo XIII Que hablan De Pampliga La Vieja Cerca de Villaquirán De Castel Una vez confirmada La existencia De dos Pampliga Adquiere mayor importancia La segunda noticia Sus antepasados Tenían conocimiento Y documentos Sobre el origen De Pampliga Que antiguamente Era conocida Como la gran Ciudad De Ambisna No sabíamos Quienes eran Los antepasados De Ángela Pérez Pérez Hasta que En 2019 Encontramos La testamentaría De Don Pedro Ordóñez Ordóñez Hijo de Don Juan Ordóñez Y de María Ordóñez Vecinos de Pampliga A mediados Del siglo XV Resultando Que Doña Ángela Pérez Pérez Es descendiente Directa suya ¿Qué documentos Sobre la historia De Pampliga Tenían sus antepasados Que permitían afirmar Que Pampliga Era la gran Ciudad de Ambisna? Desafortunadamente No hemos sido Capaces de averiguarlo Pero parece Muy posible Que fuera Neo Pompeyo Magno Hacia el año 74 Antes de Cristo En su campaña Contra Sertorio Refugiado en Palenzuela Quien fundara Un campamento Base En Ambisna En el camino De Clunia A Castorjeriz Con dos asentamientos Uno a cada lado Del Arlanzón Que darán lugar A dos Pampilica Esta visión De Ambisna Supone Que la dificultad Que han tenido Los historiadores Y arqueólogos En identificar Su situación Como una villa Queda modificada Por una comarca Denominada Ambisna Resumiendo Hacia el año 1000 Antes de Cristo Ptolomeo Identificó Dos villas En la región De los Turmogos A las que nombró Como Ambisna Estas villas Serán ocupadas Por Neo Pompeyo Magno Con el nombre De Pompei K Lugar de Pompeyo Ya en el año 300 Después de Cristo Con la persecución De Diocleciano Murieron en Pampilica San Onilio Diácono Y San Vicente Soldado De profesión En el año 1081 Aparece documentado Villa Nueva De Pampilica De Pamplica Y el año 1202 Pamplica La Vieja Haciendo referencia A dos villas Diferentes Por tanto La evolución fonética Durante la era cristiana Ha sido Pompei K Pampili K Pamplica Pampliga Pampliega El origen Del apellido Pampliga Los primeros Apellidos De Pampliga Documentados Son García Díaz De Pampliga El año 1130 Nicolás De Pampliga En 1207 Y Alfonso García De Pampliga En 1228 En Villascusa De Butrón En el valle De Valdivieso Encontramos El escudo De armas De Francisco Alonso Uno de los Más sorprendentes De las merindades De Burgos Que vincula Al rey Bamba Con su sobrino Desiderio Y con Esid Campeador De ellos Desciende Alfonso García De Pampliga Primer nombre Con este apellido En la imagen A la izquierda Figura Soy el rey Bamba A la derecha Soy el Cid Campeador En el centro De mi Desiderio Godo Bamba Arisverga Égica Y Desiderio Bamba Diácono En San Vicente De Pampliga No tenían mujer Ni hijos Cuando fue elegido Rey de los Godos Pero conocemos La descendencia De su hermana Arisverga Madre de Égica Y de Desiderio De Égica Rey Visigodo Conocemos su línea Genealógica Completa Hasta Alfonso IX Y Alfonso García De Pampliga De su hermano Desiderio Siguiendo a Fray Luis de Aris Llegamos a Alain Calvo El Cid Campeador Y de nuevo Alfonso García De Pampliga Este esquema Agrupa Las cuatro ramas Descendientes De Arisverga Casa Real Y Laínez Y Laínez Tienen su descendencia En Desiderio En Desiderio Godo Y haber sido Cuarto abuelo De Nuño Rasura Y quinto De Lain Calvo El Cid Desciende De Lain Calvo Don Gonzalo Martínez Díaz En su biografía De la Real Academia De la Historia Sobre Lain Calvo Recoge los antepasados De Rodrigo Díaz De Vivar Según los presenta La Historia Roderiza Lain Calvo Fernando Lainez Lain Fernández Nuño Lainez Lain Núñez Y Diego Lainez Padre del Cid Alfonso García De Pampliga Desciende del Cid Sus padres fueron Don García Fernández De Villaldemiro Y Mayor Arias Sus abuelos paternos Fueron Don Fernán García Y Doña Sancha Rodríguez Hija esta De Juan Rodríguez Hijo de Diego Rodríguez Hijo de Rodrigo Díaz De Vivar El Cid Campeador Como consta En el testamento De Don Alonso Martínez De Olivera Del año 1302 Refrendado por Alfonso IV Alfonso García De Pampliga Nació en Pampliera La historiografía moderna Le ha identificado Como Alfonso García De Villamayor Y también Como Alfonso García De Celada Pero nadie hasta ahora Con Alfonso García De Pampliega Tal y como figura En tres documentos De los años 1296 1299 Y 1302 Por tanto Don Alfonso García De Pampliga El primer apellido El primer apellido De la villa Nació en Pampliega Y seguramente Su hermano Juan García Cuyo de Pamplia Cuyo hijo Cuyo hijo Cuyo hijo Cuyo hijo Cuyo hijo De la villa Por concesión real En la imagen Le vemos Como Alfonso García De Pampliga Alfonso García 1228 De Ordomo De Don Manuel Y Ayo De Don Juan Manuel Esta Generología Contiene La ascendencia De Alfonso García De Pampliega Hasta Éxica Y Arrisverga Apellido Villalobos De Laín Calvo Y Laínez Desciende De Cid Pero también Osorio Y Villalobos Laínez Osorio Y Villalobos Son los Apellidos Más poderosos De Castilla En estos años Don López Rodríguez De Villalobos Magnate Del siglo XIV Era señor De 12 Lugares Situados En la zona Del entorno De Pampliega Esta Generología Muestra A Don López Rodríguez De Villalobos Tataranieto De Alfonso IX Por su madre Doña María Doña María Díaz De Aro Casado Con Doña Berenguela De Castañeda Nieta De Alfonso García De Pampliega Y ambos Son descendientes De Éxica Y de Desiderio Creemos Que de este Matrimonio Desciende Doña Rosa Alonso De Villalobos Casada Con Mateo Pampliega Alonso En Rabé De Las Calzadas Primer apellido Pampliega Vinculado A esta Generología Pampliega En Rabé De Las Calzadas Argentina Y Paraguay Apellido Pampliega Valdivieso Fray Luis de Arid Señala De Aquel Valle Y Casa De Valdivieso Salieron Tres hermanos El uno Hizo su asiento En Burgos Otro En Ávila Y el otro Fue a la conquista Andalucía Esta generología Muestra a Don Lope De Valdivieso Que era descendiente De Desiderio Y su mujer Catalina Manuel Descendiente De Alfonso IX Y de Éxica En Rabé De Las Calzadas Gabriel Pampliega Casó con Doña María De Valdivieso Melgosa Noble Que creemos Descendiente De Desiderio Por razón De su apellido Y de su origen Noble De quienes Desciende Mateo Pampliega Alonso Apellido Pampliega Alonso De Villalobos Mateo Pampliega Alonso Casó con Rosa De Villalobos Alonso De Villalobos Descendiente De Nobles Del Valle De Lucio En el norte De Burgos Cuyos hijos Son descendientes De Valdivieso La Inez Osorio Villalobos Y la Casa Real De Arisberg Don Baldomero Pampliega Villalobos Hijo De Mateo Pampliega Y de Rosa Alonso Villalobos Fue Médico De Rabé De Las Calzadas Emigró Argentina En 1852 Y cuando Regresó En 1863 Fueron A Argentina Diez Sobrinos Suyos De Ellos Francisco Pampliega Aguiluz Y Luis Pampliega Aguiluz Echaron raíces En Argentina Y Lesmes Pampliega Aguiluz Y Rufino Pampliega Aguiluz Se asentaron En Paraguay Dando origen A más de 200 Pampliegas Entre ambos Países Esta Generología Muestra Las tres ramas Pampliega Valdivieso Y Alonso De Villalobos De las que Descienden Honorato Pampliega Villalobos Casado Con Eladia Aguiluz Conde De este Matrimonio Descienden Todos los Pampliegas De Argentina Y Paraguay Entre ellos Don Amancio Pampliega Peña Ministro de Defensa Autor de Misión Cumplida Y Fusión Y Fusil Al Hombro Don Rufino Pampliega Franco Tahuató De Acero Condecorada Durante la Guerra Del Chaco Don Luis Eliodoro Pampliega Caballero Ingeniero Agrónomo Director General De Agricultura Don Osvaldo Vergonzi Pampliega Abogado De Asunción Importante Político De Paraguay Don Luis Pampliega Guanes Médico Paraguayo Licenciado En España Asentado En Argentina Doña Ana María Pampliega Bruno Eminente Investigadora Y Escritora De Psicología Social Don Horacio Y Doña Carolina Pampliega Galli Que este mismo año Han visitado Pampliega Don Eneas Luis Pampliega Dominoni Destacado Médico Diplomado Y Docente Por tanto Todos los Pampliegas De Argentina Y Paraguay Descienden De María De Valdivieso Casada Con Gabriel Pampliega El año 1680 Y de Rosa Alonso De Villalobos Casada Con Mateo Pampliega En 1804 Y por estos Apellidos Son posibles Descendientes De Égica Y de Sideri Pampliega Si las merindades De Burgos Fueron La resistencia Militar Castellana Durante la reconquista Covarrubias San Pedro De Arlanza Y Santo Domingo De Silos Fueron La sede religiosa Defendida Por Chindas Vinto Y Fernando González Chindas Vinto Tenía su residencia En Covarrubias Tulga Y Bamba En Pampliega Se adjunta El árbol De 14 generaciones Pampliega Descendientes De Covarrubias Creemos Que los primeros Pampliega De Covarrubias Eran naturales De Pampliega Emigrados A partir del siglo XIII Que quedaron documentados En los libros Sacramentales De la Villa En 1559 También se repite La evolución Gráfica de Rabé De Pampliega De Pampliega Pampliega Más de 40 familias Pampliega Todos ellos Descendientes De Covarrubias Tienen la sana Costumbre De reunirse Una vez al año Para mantener fuertes Los lazos familiares En un restaurante De mejorada Del campo Estas fotografías Fueron tomadas En la reunión En la reunión Del año 2019 Antonio Pampliega Rodríguez Después de Rabé Las calzadas Covarrubias Ha sido La generología Pampliega Mejor Documentada De donde Procede Don Antonio Pampliega Rodríguez Reportero De guerra Y autor De varios Libros Documentados Sobre la Violencia Humana A quien Agradecemos Su presencia En el programa Cultural De Pampliega El verano De 2022 Pampliega En Filipinas En España Tenemos la certeza Que un apellidado De Pampliega Es natural O descendiente De alguien Nacido En esta villa Pero en Filipinas Antes de 1571 La mayoría De los nativos Tenían Un solo Nombre Ya que Los adultos Tenían la libertad De elegir El apellido Después Y hasta 1869 Comenzaron A usar Cualquier apellido Español Que se ajustara A su gusto Incluso Hubo miembros De la misma familia Que tenían Apellidos Diferentes En 1869 El gobernador Español En Filipinas Publicó un decreto En el que Obligaba A escoger Su apellido De un catálogo De 60.000 Apellidos Españoles Y nativos Esta es la razón Por la que Muchos filipinos Poseen el apellido Pampliega Aunque no está En el catálogo Siendo muy difícil De investigar Con anterioridad A 1869 También Es posible Que alguno De los Pampliega Que en el testamento De don Baldomero Pampliega Sitúa en Argentina En 1885 Pudiera haberse afincado En Filipinas Como ha indicado Don Oswaldo Vergonzi Pampliega Al señalar Que alguno De ellos Se fue A Filipinas Ha sido Sorprendente Encontrar En Filipinas La calle Burgos En la ciudad De Valladolid Que lleva Al café Pampliega Regentado Por Enex Pampliega Y pensar Que tantas Coincidencias Con España Están fundados En antepasados Españoles Lo que nos hace Muy próximos A 12.000 Kilómetros De distancia El apellido Pampliega Da la vuelta Al mundo Hoy día Encontramos A Josep Silvester Pampliega Nacido En Filipinas Que reside En Toronto Canadá Por lo que El apellido Pampliega Habría llegado A Ravelas Calzadas Luego a Argentina Y Paraguay Después a Filipinas Y finalmente A Canadá Completando así La vuelta al mundo Nuestro agradecimiento Por habernos facilitado Cinco generaciones De Pampliega En Filipinas Pampliega En Villacienzo Una vez publicado Este trabajo Recibí otra Agradable Llamada Telefónica Fue don Alfonso De la Fuente Que me ofreció Una generología Completa Del apellido Pampliega En Villacienzo Lugar próximo A Burgos Que perteneció A su alfoz Entre 1785 Y 1833 El número 1 El número 1 De la revista El Villeguin Recoge la Genealogía Completa Del apellido Pampliega Obtenida En el archivo Parroquial Entre los años 1652 A 1969 Formada Por 38 Familias En esta Genealogía Vemos 3, 4, 5, 6 7 Generaciones Entre ellos Queremos destacar A don Eusebio Pampliega Martín Hijo de Gumersindo Pampliega Martínez Y de Juliana Martín Melgosa Naturales De Villacienzo Fue torero Y banderillero En la plaza De toros De Burgos En 1907 Y en la de Arabaca En 1918 Además Don Manuel Fue educado En Pampliega Con Alfonso García De Pampliega El infante Don Manuel También tuvo Y don Manuel También tuvo Una casa señorial En Villacienzo En 1860 Que luego Ocupó Lázaro Pampliega Y su esposa Escudo Del apellido Pampliega Por último Queremos proponer El escudo De armas Del apellido Pampliega Con los tres vecinos Más notables De la villa Torre de Oro En fondo De Gules Del apellido Del castillo De Pampliega Que poseyó Que poseyó Don Rodrigo Díaz De Vivar Ala y espada En fondo Azur De don Manuel Que se educó Con Alfonso García De Pampliega En esta villa León rojo Pasante En campo De plata Como emblema De Bamba Que vivió Que vivió Ocho años En Pampliega Invitación El año 2024 Se cumplirán 750 años De la exhumación De la tumba De Bamba En Pampliega Ordenada por Alfonso X El Sabio Por la noche El ayuntamiento De Pampliega Ha reclamado Al cabildo De la catedral De Toledo Y a la casa real El regreso De Bamba Al lugar Donde él Quiso estar Enterrado Esperamos Que la casa real Del rey Don Felipe II Haga justicia En el 750 Aniversario Devolviendo Los restos De Bamba A Pampliega A plena luz Del día En España Viven 1268 Personas Con el apellido Pampliega 516 En Filipinas 388 En Argentina Y 340 En Paraguay Y esperamos Que esta modesta Investigación Os anime A visitar La villa De los primeros Habitantes De Pampilica La villa De Pompeyo Estáis invitados A apoyar Nuestra causa Pampliega Vuelve A Pampliega Gracias Gracias por Visitarnos Y por el interés Que habéis Demostrado Perdón Perdón Quiero ceder Quiero ceder Quiero ceder la pantalla Si sé hacerlo Si puedes Ahí está Muy interesante Germán Muy interesante Todo Toda esa historia Y toda la documentación Que han tenido que investigar Para Para poder Aglutinar todo En este libro Me imagino Que No sé De dónde Has sacado Tanta documentación Si te han ayudado Si lo has hecho tú solo No sé Cómo Cómo has conseguido Todo esto A ver Sí Efectivamente Creo que Me faltan Los agradecimientos A los colaboradores Que no pueden faltar Sí La presentación Lo había omitido Tengo que agradecer La colaboración En primer lugar De Claudia Carolina Pampliga Cárdenas Natural de Paraguay Que me ha Ayudado enormemente En toda la genealogía De ambos sitios De Paraguay Y de Argentina También a Miguel De la Usada Pampliga Que fue quien me Facilitó los accesos A los primeros datos De los archivos Parroquiales De los sacramentales De Covarrubias Y que he podido Completar En los años Más antiguos Además Ya he mencionado Alfonso de la Fuente Que me ha facilitado Una genealogía Muy amplia De Villacienzo Y por último A José Silvester Pampliga Que me ha facilitado Cinco genealogías De apellido Pampliga De Filipinas Lo cual me Pareció Realmente espléndido Por supuesto Que hay Muchos más partícipes Pero Es El agradecimiento Que sería imprescindible Si sin ellos No habría podido Lograr Esta amplia Documentación ¿Cómo un Dormido Un dormido De Pampliga Se despierta Un día Y decide Escribir Toda la historia De Pampliga Debe tener un porqué Si en la presentación Tengo delante Se Describe Por qué De la genealogía Del apellido Pampliga Evidentemente Durante el año 2010 Estaba a punto De terminar Pampliga Torre Padierne Torre Padierne Y Santiuste Mil años de historia Y pensé Ya tenía muchos datos De los Pampliga Pensé completarlo Con Doscientos años más De forma que el título Habría sido Pampliga Torre Padierne Y Santiuste Mil doscientos años De historia Para ello Contacté Con un famoso Pampliga Torre Padierne Las Calzadas Don Francisco Riberas Pampliga Se puso su señora Y me dijo Que estaba muy delicado Y que no podía Ayudarme De forma que Quedó pendiente El completar Aquel trabajo Pero ya en 2010 Han pasado Doce años Pues resulta Que seguía Con Con la mosca Detrás de la oreja Efectivamente Posteriormente Contactó conmigo Ahí lo explico Un Pampliga De Paraguay De Argentina Perdón Y poco después Claudia Carolina De Argentina Y son los que Me animaron De nuevo A continuar Con esa genealogía Es decir Que desde Dos mil Diecisiete Dos mil dieciocho Que me contactaron Pues ya van Cuatro o cinco años De investigación No ha sido un trabajo De un par de semanas Pero sí Ha estado Ayudado Por estas personas Este es un poco Y también era un poco El roche de oro Para la historia De Pampliga Que tenía Muchos trabajos Publicados Pero este También aporta Datos a la historia De Pampliga Pero era un poco Pero era un poco El broche de oro Yo te pregunto Dime Bueno Germán Solo quería preguntarte Yo tengo tu libro Fantástico Y que yo creo Que todos los Más barato Más gastos Más gastos De envío También en el pueblo Se puede comprar En la tienda De la plaza De alimentación Y revistas Que lo venden También al mismo precio En presencia Y luego El ayuntamiento De Rabé De las calzadas También se ha ofrecido A tener en depósito Ejemplares De este libro Y se pueden adquirir Allí Al precio Al mismo precio Que yo Lo ofrezco Yo en principio Seré Si se me Solicita Quien lo envíe Con los gastos De envío De correos Normales Que no son caros De andar Por 3 o 4 euros El precio Del libro Yo lo estoy vendiendo A 24 euros Más los gastos De envío Una preguntita Más que Venga ¿Cómo tú Te animas A A A hacer todo Este trabajo Pues al final Es una decisión Tuya ¿Qué es lo que Te hace Investigar? Mira Yo la investigación La comencé Pues allá Cuando tenía 17 años En 1968 Que iba a estudiar A la Biblioteca Nacional De Madrid Y Era una sala Espectacular Pero me permitían Pedir Libros de historia Mientras estudiaba Física Geometría Y Y demás Entonces En los descansos Pedía Documentos De Pampliga Allí encontré Una descripción De la ermita Visigoda Donde Estaba enterrado El rey Bamba Es una descripción Del siglo XV Y fue Y fue un choque Salvaje Descubrir Bueno Realmente estaba Haciendo Un estudio De historia Del arte Sobre La villa De Pampliga Pero ahí Aprovechaba Para buscar Cuando encontré Este documento Pues ya me aceleré Posteriormente Encontré Haciendo la mili En Simancas Los primeros fueros De Alfonso De Alfonso VII Después confirmados Por Alfonso VIII Y confirmados Por todos los reyes Posteriores Y desde ahí Ya ha sido Una cadena Continua Cuanto más Datos tienes Pues más Te vas Interesando Por el tema Ese es el origen De la investigación 1968 Bueno La verdad que Ciertamente Los Pampliga Aparte de estar ahí En esa Pues esa genealogía Que nos ha presentado Que realmente El trabajo es fantástico Vaya desde aquí Mi agradecimiento Ya te lo he dicho Te lo reitero de nuevo Porque es Para mí un trabajazo O sea Bueno Ahora uno sabe De dónde viene Y lo saben también Mira Mis primos más directos Por ejemplo Tengo uno en Australia Tengo una prima También en Bélgica Tengo mis tíos en Australia Mi tío también En Bélgica Y he conocido Algunos de ellos Que han estado en Alemania Suiza Luego han vuelto O sea que realmente Si el apellido Viaja Viaja mucho No estamos ahí Quizás somos Los que menos Los que No sé Hemos permanecido en España Desde que hemos nacido Aparte de que hemos viajado por ahí Pero poco más Que hacer turismo Algún viaje de trabajo Pero bueno Genial El trabajo Ha sido estupendo Ese trabajo Que has hecho La verdad Muchas gracias Germán Gracias a vosotros Y a los Posibles Pampliga Espectadores O vecinos de Pampliga O habitantes del mundo Todos unidos Gracias Muy bien Armando ¿Alguna pregunta más? No Nada más Nada más que agradecerle a Germán El trabajo Que ha hecho El trato que me ha dado Cuando he ido a visitar Pampliga Y que pronto Los volvamos a ver Bueno Me vais a perdonar Pero creo que hay un proyecto Que a lo mejor no sale Estábamos a darle como primicia Es que Quieres Armando Hacer algo ahí En Pampliga ¿No? Sí No me atrevo a decir A decir todavía Hasta que no sea La respuesta positiva Pues entonces A todos esos Pampliegas Que pueden estar escuchando Atentos Porque quizá Bueno Tenemos algo Para el futuro Eso Yo espero Que salga adelante Pero de momento Está en el aire Muy bien Y por mi parte Pues nada más Muy bien Bueno Pues Un saludo a todos Desde Bueno Desde YouTube Un abrazo Para todos los Pampliegas Y para toda la gente De Pampliega Y para todos Aquellos que nos han escuchado Muchas gracias Un gran trabajo Gracias